Hola a todos, soy Notar y estoy con Bargy18 en Dead Space 3. Hola, Bargy. Hola, señor Notar, ¿qué tal estamos? Muy bien, vamos a escalar la pared esta, que no sé ni cómo hay que hacerlo. Ah, tenemos que darle los dos a la vez. Ahí. A ver. Vale, vamos a tener que disparar mientras subimos. Provocaremos una avalancha si escalamos todos por aquí. ¿Qué hacemos? Yo iré primero a echar un vistazo. Quizá haya otra ruta más segura. Qué guapo esto, ¿no? Cuidado. Se derrumba. Uy, uy, la piedra, chaval, que se mete una pedra. Por aquí no... ¿Qué ha pasado? Me he caído. Me he caído al vacío, tío. Has muerto ya. Que no sé, no sé cómo. He saltado hacia la derecha y... ¿Y no había nada? No había nada. Tu compañero murió. Has muerto reiniciando el último punto de control. Joder, si fuera por nosotros se habrían quedado necromorfos con el planeta hace muchos años ya. Bueno, tampoco lo hemos hecho tan mal. No, mal no, pero nos han matado muchas veces, tío. También es que estamos en extremo, ¿sabes? En extremo es muy gracioso la cosa. O sea, aquí no sé yo. Ah, podemos disparar a la mierda. Por lo tanto. No sé yo si se romperán. Provocaremos una avalancha si escalamos todos por aquí. Ah, mira. La doy con estabilización, tío. Con mi arma. Quizá haya otra ruta más segura. O sea, ahí, por ahí, por ahí me he caído, tío. Uf. Qué bueno mi arma como le ralentiza también los perucos. Vale. Ah, que hay más. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Estación de rappel. El que montó el chiringuito para escalar... Se ganó una pasta. Se lució, eh. Vale, por arriba te van a caer mierdas. Y a mí. ¿Qué te parece eso? Qué bueno. La mantenía ahí arriba entre el... Lo que le impulsaba el disparo y que la ralentizaba no se bajaba más. La piedra esa. Ah, que está aquí ya al siguiente punto, os digo. Oye, bien bien estoy. Tenemos que seguir subiendo. Lo bueno es que este arma tiene munición con... Oye, perdón. ¡Vamos! Norton me apuntaba a la cabeza. Lo siento. ¿Y se supone que eso lo arregla? Tú nunca creíste en mí, ni en esta misión, ni en nosotros. Tuve que buscar a alguien que me ayudara. Y ahora está muerto. Tú lo saboteaste como haces con todo. ¿Eso qué quiere decir? ¿De verdad crees eso de mí? Sí. Te trajeron a punta de pistola. Supongo que no había otro modo. Una pistola no es la causa de que esté aquí. Ya. Pero sí la de que Norton esté muerto. Qué mal rollito. Ya sabes, tío. Que... Para que haga algo a su novio, ¿sabes? No sé. Yo me cabrearía. Oye, pero que me quería matar él. Fue en defensa propia. Pero ella no entiende de... No. O pues esto con... ¿Este, tío? Joder. ¿Qué hay bichos? No. Llevo, mira. Solo llevo tres paquetes de munición. Y este arma tiene 1200 balas. UBER. Que arma ya. Solo con tres paquetes. La de lanzajabalinas, pero en modo automático súper harto. Súper harto. Mira, ahí hay una caja. Oh, qué gel más bueno, eh. Súper buena. Son unas ajabalinas. Si tienes que dejarlas, yo subo. Joder, qué. Anda, que es complicado pegar un saltito, eh. De mierda. No me deja. A ver, suelta. No, no. Ahora. Caja a la derecha. Dos cajas. Más arriba está el punto. Vale. Pues nada más, ¿no? Por ahí. Es nada ahí, ¿no? No. Suena algo, ¿no? Por ahí. ¿Lo oyes? Sí. Me imagino que suena algún cabrón. Por ahí. Ramazón compacto standard. Mírales, mírales. Está ahí picando. ¿Te ves? ¿Qué es esto ahí? ¡Ey cabrón! Se estaba cortando la pierna, tío. Izquierda, 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 izquierda. Tengo más rayas de contacto, hombre. ¡Detrás, detrás! ¡Estoy herido! Cuidado detrás tuya Dos, dos detrás Dios, ven aquí Es que no me da tiempo a hacer nada, aunque me cures ¿Detrás? Según me he levantado me he muerto Dios, Dios, demasiada peña aquí, eh Sal de ahí Cúrate Otro, macho Qué pesado eres Menos mal Menos mal que estabas aquí Otro, joder, qué pesadilla ¿Más? Ya tiene que por aquí hay más cosas, tío, aquí hay la caja y todo Hay un artefacto No, ha llegado algo, no sé qué es Ha llegado Un armazón compacto de Weller Me han pegado unos tíos por detrás, macho, uno de esos sin piernas otra vez Que se van arrastrando Un pico ¿Se va a indignar a alguien? No No me deja agujar el pico este, tío Me pico Chicos, veo una jaula de carga Está enganchada en el acantilado Intentaré soltarla y enviarosla Eli ¿Me oyes? Solo Déjame en paz Joder Qué buen rollito La jaula va de camino ¿La veis, Eli? ¡Eli! ¡Cuidado! ¡Santo! ¡Datrás de mí! ¡Eli! Se la van a comer ¿Qué hará que hacemos? Seguir para adelante Pasamos de allá ¡Hala! Por nada ¡Toda, por borde! Mucho no la tienes que querer, eh Por borde, tío ¡Bichos! Enfrente, ahí ¿La ves? ¡Bueno, tú! Ahí viene, ahí viene Que venga el otro, que venga el otro ¡Uff! ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Coye, me han ganchado! ¡Adiós! ¡Viene uno por ahí! ¡Se la pilla, la pilla, la pilla! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Le quemas, no! Con... Con la mina. Minas, más cargas... Más daño con fuego... ¡Fuego! Sí, mola. ¿Te has hecho daño con las minas, no? No, no me ha hecho daño. Ha explotado, pero no... sí el pago pero de pronto no más arriba todavía estos huecos para que son de su vez el pico ¿Qué tenemos aquí? Mira, hay algo ahí. Refuerzo de munición. Para escalar otra vez. Venga, escalar otra vez. Madre. Y ahora se oyen bichos. ¿Nos oyes? ¿Puedes? Oh, pillé el rebotiquín. Uy, 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 va. Casi me caigo. Sí, sí, tengo que saltar a tu lado. El del mío no se puede subir. Qué movida, tío. Escalar con bichos, tío. Sí. Vale. Isaac, estamos bien. Lo hemos ahuyentado. Gracias a Dios. Oye, sobre Robert. No logro entender por qué querría matarte. Me culpaba de toda esta situación. Él insistía en que volviésemos a casa y yo en que nos quedásemos. Pero la misión es lo más importante. Creía que Robert lo entendía. Bueno, yo estoy aquí. Si me necesitas. Hay cajas abajo. Hay tres. Sí, y ahí va a ser donde se ponga el robot. Sí. Me va a vacilar a mí una caja, hombre. Es que no sé si esto es peor que estar en una nave, macho. Porque por aquí también llegan por cualquier lado. ¡Qué cabrón! ¡Qué coño! ¡Hala! ¡Uh! ¡Te ha dado! Sí. Perdona. Yo cubro el otro lado. ¡Cuidado, cuidado! Uff, menos mal que no las disparas en la bola. ¡No! Me has reventado, tío. Me dio por la vida. Sí. Pensaba que estabas lejos. Estaba más o menos a la misma distancia que yo. Pero no... A mí no me ha hecho nada. Ahí me ha cogido y me ha crujido eso. Ahí te da esa caja de aquí. Ah, sí. El robot, ¿no? Sí. Lo estamos haciendo muy bien en este capítulo. Lo estamos haciendo muy bien en este capítulo. Sí. Hay que intentar... Voy a poner mina. Voy a dejarla en cuanto lleguemos. Voy a minar. Y ya está. A ver cómo se le oye al cabrón, ¿eh? Venir. Vale, vale, vale. Aléjate que hay una mina ahí en el suelo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Le he cortado! ¡Oh! ¡Cabrón! Detrás nuestra. Me acaba de reventar. ¡Uf! ¡No sé cómo no he muerto, chaval! ¡Estaba entre tres bombas! ¡Pero cómo está esquivando mis minas, tío! ¡No! 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 ¡Imposible! Relájate, eh, chaval. Pues no ha muerto de... vamos... ...chiripa. De chiripa, igual que yo. Estaba en el suelo y ha reventado una o tres bombas que había a mi alrededor. Eh... Derecha, izquierda, ¿no? Sí. Mira, un artefacto. A ver... Los soldados del campamento base han empezado a llamarlo... ¡Bestia de las nieves! Como si se tratara de un yeti contemporáneo. La descripción que dan de quienes lo han visto es muy similar a la de las criaturas congeladas que encontramos en la excavación de la instalación 1 y otra que estamos en... Recom... ¿Eh? Y otra que estamos reencomponiendo en la instalación 2. Arriba de la montaña. Se trata de un curioso crustáceo, algo que encajaría más en una expedición submarina que en una excursión por el gélido desierto. Su supervivencia en un entorno que ha resultado letar por otros demuestra que posee una gran resistencia. Si queremos descubrir algo de estos ancestrales seres, debemos examinarlos con atención. Vamos a tener que enfrentar a un bicho gigante, tío. ¿Nos han dado un robot más? Sí, lo he visto. Por ahí fuera. Vale, no. Ahí hay un hueco. Un banco ahí. Mira, mira, mira. Esto está infestadísimo. Espero hallar pronto a un cabestrante. Isaac, ten cuidado. No quiero perderos a ti y a Robert el mismo día. Gracias, Annie. ¿Veis? 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 Esto que nos... Que está cacharrado esto. Necesitamos un... Cabre... 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 Cabrestante. Esos... Joder, tenemos que... Espera, aquí hay una caja. Nada más. Y aquí hay otra caja Vamos, para allá Vale, a escala Qué montañeros Estamos hechos Vale, por mi lado no se puede subir Uf, la que se viene encima, chaval Tú, 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 ¿qué dices? No me deja saltar, tío Me va a endiñar esta mierda Ahí Dios, no me ha dado tiempo a ralentizarlo Y te ha endiñado He visto el huete metido a un pederusco enorme Hay que usar la estabilización aquí, sí o sí Venga, va, ya sabemos cómo es Yo ralentizo la caja esa Vamos, Edu Tengo, lo tengo Vale, vale Ya está hecho, ya está hecho Joder, no me deja subir Estoy subiendo demasiado de lado La cuerda no tira bien de mí, ¿sabes? Vale Aquí, aquí pago el... Ah, muy bien Eh, oigo bichos detrás Qué cerdo eres A ver, ¿quién quiere un tiro de esto? Tú, pues toma Vale Vale, ya está Hay unos con los que disparan, tío Hay otro abajo, otro de estos repositos No creo que nos hayamos pasado nada No Veo el cabestrante Lo pondré en marcha Agarraos a algo Espera Esto no me gusta Tú habla conmigo y no mires abajo ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ya sabemos que... Para apagar la máquina Necesitamos una especie de llave Los investigadores la llamaban el Códice Vale ¿Y dónde está? Hay que fabricarlo ¿Y cómo lo hacemos? Como lo hicieron hace 200 años Con la investigación de Rosetta Calma, calma Solo ha reventado un fusible Igual puedo desviar energía de las luces Vale, o sea que vamos a apagar las luces, ¿no? Muy bien Lo mejor que podíamos hacer Aquí Tú gatea, yo te cubro Vale Bien Háblame de esa tal Rosetta Pues... No sabemos gran cosa Solo que el Códice se creó con su investigación ¿Dónde la encontramos? En las instalaciones de la cima de esta montaña Genial, ¿ves? Ya casi está Qué movida, ya está Mira que está, cómodo de mirar está A tu derecha Joder, si parece Stargate esto, yo que sé Y ahora que hay que darle ahí a la balanga Ay, se quita el casco Dale, grave ¿Ves? No has ido para tanto Sí, se va a caer ahora mismo en el ascensor He llorado todo el camino Solo quiero pisar tierra firme otra vez ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Santos! ¡Garber, ayúdame! ¡Pesa mucho! No, no, la tengo ¡Ajá! ¡Es que me llame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ajá! ¡Va a derribar el acantilado y a nosotros con él! ¡No puedo llegar, sujeto de al cabezmante! ¡Santos! ¡Dame la mano! ¡Ajá! ¡Demasiado tarde! ¡Va a morir! ¡Toma! ¡Garber, no! ¡No! ¡Ajá! ¡Eres un duro, tío! ¡Lo mejor de la gente! ¡Maldita sea! ¡La tenía! ¡Nos habría arrastrado a todos! ¡Ay, saque el acantilado se derrumba! ¡Mierda! ¡Dame la mano! ¡Eres un duro, tío! ¡Podía haber llegado! ¡Si hubiera tenido otro segundo! ¡Joder! ¡Qué mierda de tío! ¡Qué mierda de tío! ¡Me he caído, tío! ¿Qué habrá pasado? ¿Ya fue a pasar? ¡A Isaac! ¡Ha muerto, Eli! ¡A Isaac! ¡El acantilado se derrumbaba! ¡No habrías podido salvarlo! ¡Estoy solo, tío! ¿Podéis volver aquí arriba? ¡Tú está ahí atrás! ¡Ah, vale! ¡Sí! ¡Creo que hay una subida al otro lado! ¡Vale! ¡Guardando el progreso! ¿Lo dejamos aquí? ¡Sí! ¡Hoy aquí no! ¡Joder! ¡Hemos matado a la chica! ¡Tú la has matado, tío! ¡Cuál te que yo negro! ¡Tú has sido! Claro, eso es porque te tiró ni iba la cara, ¿verdad? Te siento mal y te has vengado Bueno, pues nada Un saludo y hasta luego ¡Hasta luego!